Muy buenas gente, aquí estamos en el otro video de... Digimon Battle Spirit Bien, bien, un juego de Game Boy Bien, bien, bien Bien, bien, todo re duro ahí bailando chulo Hola que soy Ah, ah, mi cabeza Eh, estoy re loco La verdad que la intro bastante larga Digimon Battle Spirit Bueno, bueno A ver, a ver, a ver si ahora se escucha lo mejor Ahí está Bueno Ah, ah, ah Ahí está, ahí estamos Bueno Nos ponemos un Battle A ver que tal Que tal lo sale Un Digimon siempre me gustaba ¿Dónde está? Digimon, no, este no era Ah, ahí está Ah, ahí está Pero este es otro Bueno, le mandamos con Gilmon Wilmon, Wilmon, como se diga Bien, 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 bien Tontío Ah, hay mucha sonido acá Ahí está Bueno, como se habla Eh, yo quiero Corpota Tontana, Corpota Corpota, Corpota 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 ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! Sé que... ¿Cómo se va? ¡Ay! ¡Solidio! ¡Solidio! ¿Pero cómo se va a dar eso? ¡Ah! ¡Uy! ¡Solidio! ¡Ah! 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 ¡Sale control! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta! ¿Pero? ¿Cómo agarraba las cosas? ¡Ah! Te acabo de tener un corcho. ¿Qué hace? ¿Qué hace el lora? El sonido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Puta! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Puta! 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 ¡Uuuh! A ver... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Quién ganó! ¡Quién ganó! ¡Puta! 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 No sé cuál es. Y ahora, la FP. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vamos, la reba! ¡Ya! Oh, lejos de la caja. Ah, ¡p***! ¡Vale! ¡Ah, se ha sido de la caja! Pero ¿cómo haces eso? Ah, dale Opa Ah, dale aip Ah, dale aip a la tachita de la consultora a la tachita de bebido secreto que pero sabía que se con Ah, sí ¿qué es lo que pasa? ¿Tú me hacéramos nada? ¿O es lo que pasa? ¡Toma puta, sí, desde acá! ¡Oh! ¡Oh! y puta mierda rota mierda y esta vale me esta sacando voy a matar ahhh, pera esa y está pasando y un segundo un metro ¡Sí! No, 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 no. ¡Pero dejen de paz! ¡Muchas, tío! ¿Dejen su tan roh? ¿Dejen su tan roh? ¿Dejen su tan roh? ¿Dejen su tan roh? Dale, 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 para, calmate. Si, yo me recabo este. Me recabo. Se convirtio pelotudo a un bombon de m****. Dale, que forro. Si, 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 si. La re vencha contra, Agumon. ¡Mierda! ¡Jaja! ¡Te recabe el gato! ¡Ah! ¿Qué? ¡Pibra de mierda! ¡Meta a mí, hijo de puta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? el jugo dame gato dale guman aquí a a a a a a a o 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 Vení acá. Ya está, te gané, gato. Rendite, gato. Dale, gato. Dale, gato. No voy a poner tu sinceridad. Te recagaste, gato. No, no, no. No, no, me está recagando. Para. Para, te recagando. Puta de mierda, me recago. Me cago en lo último. Ah, igual de gané, pedazo de puta porque me convertí. Y, igual que eres a mierda. Vamos bien, ¿no? Un duro. Un duro. Mira, tuve igual. Es fácil, conchito. Bueno, te parás, mano, gato. Ah, ah, te contagi. Puta. Ay, este se puso más difícil. Dale, gato. Pero, no me deja peor. Ah, no me deja peor. Ah, gato. Gato. ¿Qué haces? No te estoy agarrando una cosa. Así que, fijate. Salí acá, Phil. Salí acá, Phil. Toma, gato. Toma, gato. Toma, gato. Toma, gato. Salí acá, gato. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cate! 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 ¡Cuál es el poder de la cima! ¡Te voy a recabrir! ¿Cómo se va a recabrir? Bueno, no importa. Vale, gata, vení. No tengo nada. 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 Dale, gris, dale. Quiero jugar un ratito. Dale. ¡Uh! ¡Uh! ¡Recabia! ¡Olé! ¡Aye! ¡Eh! Aaah. ¡No no no! ¡ この contra母icia, no! ¡Bueno ganito. ¡Lanito! ¡Lanito ando! ¡Lonito y no hay dead! Sí, sí. Ja. ¡Ah! Está pasando a la derec degree. ¡Lanito y no hay que skating! ¡Lanito y no hay оно! ¡Lanito y no hay es! ¡Ah! ¡Ah! Eso au. ¡Ah! resilience daogu laboratorio. ¡Ah! Eso ahí. ¡Ah! ¡Ah!! ¡Ah! ¡Dale. ¡Ah! ¡Aaah! OK! ¡Ah! contents de esta instruja! ¡Ah! ¡Ay, ah! Ay, decime que gané, decime que gané, decime que gané, toma pedazo de puto, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos contra Tsukama, la verdad es que hace un montón que no me acuerdo los nombres de Shimano, así que no me rompan la bola, dice, ay, se llama así, este tiene cara de suerte, el cuerpo de suerte, uy, pero, rápido, rápido, le pongo, el cuerpo de suerte, dale gato, tomate el cuerpo de agua también, aquí, dale gato, 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 dale gato ¿Dónde está el pinguino? ¿Qué pinguino puto? ¡Ah! ¡Me está acabando! ¡Uhh! Justito, ¡te vale madre! ¡Esto es mío! ¡Vení acá gato! ¡Dale! ¡Te recabió todo el poder! ¡Vamos! ¡Me recabebe! Podemos salen adentro ¡Uy! ¡Vamos! ¡Se le inside! ¡E children! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ens mío! ¡Es mío! ¡ES mío! ¡Oh! ¡�ó! ¡ intele c Former Kapi a por una puta pero te rompí el culo te rompí el culo cara de sobrete vamos de vuelta a la que no terminamos aquí con los mensajes activar no 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 es el mío no sé, ahhh vos también no quiero, hijo de No, 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 vení acá, yo también quiero poder. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un minuto El gato sale El peguino Es el que me... Me cago en el tipo Un minuto Oh, no me cago Muévete, muévete Dale, furro Ay, ¿qué haces? Ay Jodido eso C*** Ay, te voy, te voy me voy a tener viejo decime, decime que lo agarre dale vine acá, dale gato bota el mio gato mía, 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 puta mierda no, me cago no, no, me cago no, no, no toma tu jodida pelota no, 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 no puta de mierda me llega a tirarlo no hija de puta decime que le gane por favor te gane te gane hija de puta oh, dios bueno vamos dejala acá dejala acá vamos a dejarla acá vamos a guardar la partida y esperen, esperen sabe sabe bueno los que quieren que siga jugando digimon battle spirit comenten abajo y lo seguiré jugando en la otra parte no voy a hacer una cámara rápida no voy a hacer nada lo voy a dejar normal nada bueno, como verán estoy viendo como descargar esta mierda de juego de megaman ya se dejaron bueno ahora dentro de un ratito voy a grabar otro wando 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 megaman de colección del 1 al 6 vamos a ver si están todos bueno denle like, comenten si les gustó el video de digimon battle spirit si quieren otro más denle me gusta y escriban abajo like para más videos bye chicos nos estaremos viendo pronto un saludo